Ahí tenemos una gran preocupación nosotros, porque creemos y estamos seguros que hasta el 30 de abril, que es que tienen el plazo para terminar la vía, no va a estar. Porque tenemos aproximadamente 25 kilómetros que aún están trabajando, pero con admiración. Hoy día, porque saben que el señor presidente viene el día jueves, hoy día hay bastante maquinaria en la vía. Pero cuando no hay eso, desaparecen las máquinas. Entonces es una preocupación que nosotros queremos que se cumpla, porque la vía se termine para que haya el acceso más fácil para llegar a Puerto Viejo, a la gente que hace turismo de otras provincias, que en vez de irse a la provincia del Guayas, vengan a la provincia de Manaví.